En los laboratorios está la esperanza. En todo el mundo hay 150 tipos de cáncer. El más común es el de hígado porque es el que mayor incidencia tienen en el sudeste asiático. En Occidente los tumores afectan más a otras partes del cuerpo. El cáncer más frecuente es mama y después viene cáncer de pulmón y cáncer de colon. El cáncer ha sido en los últimos cinco años la principal causa de muerte entre los hombres en España. Más de un 32% fallecieron por esta enfermedad frente a casi un 22% en el caso de las mujeres. Gracias a la investigación se ha descubierto que los tumores son mucho más complejos de lo que se pensaba. La idea de la medicina personalizada creo que va a ser una realidad no tanto por cómo tratemos al paciente sino por la propia naturaleza del tumor, que cada tumor va a ser distinto de los otros. Castilla y León es después de País Vasco y Madrid la comunidad con una mayor mortalidad por cáncer, un 29%. En el lado opuesto están Ceuta, Melilla y Andalucía, esta última con un 25%.